Viernes de pesadillas Hoy, pánico en el campamento Las aterradoras historias que se cuentan sobre el campamento se van convirtiendo en realidad. La comida no es buena, los monitores son extraños, el director, el tío Al, parece un demente. Billy es capaz de soportar todo eso, pero entonces sus compañeros empiezan a desaparecer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los padres no responden a sus cartas? ¿Qué es lo que se esconde bajo tantas cosas oscuras? El campamento se está convirtiendo en una pesadilla, una auténtica pesadilla, y Billy puede ser la próxima víctima. Bien, pues conocemos a Billy que va de camino al campamento pesadilla. Ya en el autobús va haciendo amigos, pero al llegar les dicen que hay dos campamentos, uno para chicas y otro para chicos, así que tienen que dividirse. Nada más llegar sufren el ataque de unas bestias salvajes, similares a linces o lobos, que los hacen huir hasta el embarcadero. Suerte que apareció el director, el tío Al, armado con una escopeta y los hizo huir. Tras esa aventura conocen a los monitores y les asignan cabaña y cama a todos, aunque ellos siguen algo asustados. Nada más llegar a Mike, un campista, le muerde una culebra en su cabaña, pero Larry, el monitor, les dice que allí no hay enfermería, que si les pasa algo se las deben apañar ellos solos. Esa noche junto a una hoguera les advierten los monitores a los campistas que allí hay osos y criaturas peores, y que no se acerquen a la última cabaña, la cabaña prohibida. La verdad es que el campamento pesadilla comenzaba a dar miedo, pero lo peor era la leyenda de Sabre, un monstruo que aparece cada noche para llevarse a los niños que no estén en su cabaña a la hora de apagar las luces. La parte central del libro nos narra los comportamientos raros que tienen los monitores con los campistas, como si quisieran dañarles a propósito, y como Mike, al chico que le mordió la serpiente, desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno. Sabre atacó una noche e hizo desaparecer a Roger, otro campista, pero los monitores trataron de encubrir lo sucedido e incluso negaron que ese tal Roger hubiera estado inscrito en el campamento pesadilla alguna vez. Cierto día, dos chicas se escapan del campamento femenino para hablar con Billy, ya se conocían del autobús, y le dijeron que donde las chicas en el campamento pesadilla femenino también habían estado desapareciendo campistas y que los teléfonos estaban cortados para que no pudieran llamar a sus padres. También descubrieron que todas las cartas de los chicos a sus padres desde el primer día estaban metidas en un saco y jamás las habían llegado a enviar. Todas estaban muy asustadas allí también, así que tras contarle todo esto a Billy, volvieron a huir por el monte hacia su campamento. Seguían pasando los días y seguía habiendo cosas extrañas. Cada día había excursiones al lago y los alumnos seguían desapareciendo. Cuando le tocó a Billy la excursión en canoa, tuvieron un accidente en los rápidos y él y el monitor Larry consiguieron salvarse, pero otros dos chicos se fueron río abajo. A la vuelta dieron la alarma para buscarles, pero a nadie parecía importarle nada a aquellos dos chicos. En la parte final del libro salen los monitores con algunos chicos en su búsqueda y les dan un rifle para que disparen contra unas chicas que se han escapado del campamento femenino y deambulan por esos bosques, las amigas de Billy. Finalmente, y tras varios forcejeos, todos aparecen y se echan a reír. Aparecen los monitores, las chicas, los chicos desaparecidos e incluso sus padres y desvelan que todo ha sido un experimento militar para poner a prueba sus capacidades de obediencia, resistencia y valor. El campamento pesadilla era una tapadera. ¿Pero todo eso para qué, papá? preguntó Billy. Para ir a una misión al sitio más peligroso del universo, le respondió. Un planeta llamado Tierra. Música Música Música